A ver, a 40 Al verga chico, tu madre No, 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 esto es imposible No manches No puedo ni mover más poquito ya Deja tu güey No virga güey No, el perro no lo tiene a 40 güey No te lo juro No más güey Es que ya no me ha planteado 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 Oh, de Wandy 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 ¡Tack Reload! 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 ¿Por qué dicen que soy hijo de perro? ¡Ah, en este nivel no hay pero no lo tengo! ¡Halo güey! ¡No manches! A ver, apunto y... ¡No! ¡What the fuck?! ¡No! ¡No! ¡Es impacible! A ver, déjame intento dar... ¡Eh! ¡No puedo encaminarlo! ¡A ver! ¡Que te quita! ¡Que te quita! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡Nah! ¡Nah! ¡Oye! ¡Tack Reload! ¡Nah! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Mata! ¡Ayuda! ¡Deja a mi hijo verga! ¡Mata de mamita! ¡Hey! ¡Amor! ¡Mata un muchacho! ¡Mata un muchacho! ¡Mata de matar! ¡Ah, ya no! ¡Ay! ¡Que... ¡Papa! ¡Que... Wey, no puedo mover tantito de nosotros, que da pinche 3.60 Por dos Pasa si le subo el dpi ¿Dónde está la verga? Es lo que yo le hice, subí los dpi y... Nah, nah, no te puedo decir A ver, con un tiro de muñeca, nada, no te llegue Nah, nah, no puedo ni moverme wey No puedo moverme Mira mi cámara wey, no puedo ni moverme Que me iré, wey Ponme, wey No, 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 no Aaaaaah Aaaaaah, esa no es como tiene mirando Wey Wey, no puedo mover el mao, que me diga tu madre No, 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 no No, 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 no No, 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 no El chiquillo era abierto, wey no mames, no puedo mover No, ni yo, wey, what the fuck ¿Qué pasa aquí? Wey, si le doy un quizco desde aquí arriba me voy a... ¿Cómo voy a hacer? No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, wey, lo que acabo de decir No, no, no Y luego con esta sensibilidad, wey Ahí te barras No, 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 tuve que parar, wey Hola, bro Lul, le di en el toby Wey, no mames, que sensibilidad de mierda, wey Reload Tack, reload I'm out KB es el otro niño LOL Le iba a matar con la pistola porque estaba un tirón La verga con tu sensibilidad weee I don't have a moment without the candles No te pido que me des flores Tampoco que me des bols Tar No te pido que me des flores Ya esta sensibilidad de lo roto No, 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 no Mira el papa weee Desde el robo weee ¿Que esta haciendo weee? Es que los chivos son muy simple weee Me escucho abajo creo Me estoy mareando chingo no pame, no, deja la cámara no, no, no un rasito no, no, hay otra la sensibilidad va que caca, jeje, guato poco a puta madre, estamos hierro al día Yo te pido que me desflores, tampoco que me desilusiones, yo solo pido que me la metas. Te puse, es verdad, eso tiene que ser euro para ser ping. Que chido no creo con ese nombre. Otra vez. Se volvió a comer la granada. El Woody me pesaste. Estoy viendo, viendo, viendo. Mira, mira, mira. Es una pija. ¿Dónde estamos? Era abajo. ¿Era abajo? Pendejo. Vamos a ver. Esa granada que tengo el Woody, que pedo. Ya no lo puedo agarrar. Eh, ya no puedo agarrar. Ah, chingue. ¿Dónde estaba ese puto? Lul, lul. Bajo, 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 bajo. No, puto madre, ya no tiro. Joder, no sé si es el escritorio. Ahora sí vamos a subir, no tengo la sensibilidad. Dejame subir la sensibilidad más. Jajaja. Ya chingada. ¿Qué? ¿Ese 1080, qué? ¿Qué? 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 Ya, ya, hasta la... ¡Reload, Reload! ¡Reload! ¡Estoy listo! ¡Ethra no mola! Quiere kills nada mas el puto Y otra vez muere la gavira ¡Ja, no me la voy! El, o la gavira no 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 reloading Uno por acá abajo patrón De izquierda ya No te cerras ver un macho Ay putamadr Doldu önümün o bu Un 10 mil Un 10 mil I'm out I'm out How close I'm out No los mato a mi hijo 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 Otra vez en el tobillo No los mato a mi hijo 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 Natal Te voy a espaldear, te voy a espaldear Te voy a espaldear No No Derecha, derecha, derecha Izquierda ahora Está jugando contigo Ya fue mucha venta TAC RELOAD TAC RELOAD TAC RELOAD Se siente raro, güey, usan What? ¿Cuánto le bajé a la miker? Ah, es la miker Ya me... Perdón Ah, siento todo lento, la verga Lo siento todo lento, la verga No, lo fallé, marico, lo fallé, el ron Güey, siento todo lento Nooo Secure your bomb device ấy Come Come Vengo 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 Tießen un rush para bella para ganar a ver que va a ser que este puge eeeh para que es la presidida alta wey se está todo lento chico a ver está la verga se está todo lento no te pido que traigas no no te pido que traigas no 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 no